Buenos días. Ha sido una mañana de reuniones cortas y sin grandes incidencias. Les comentaré que ha habido solo un tema que ha suscitado discrepancia en la mesa, relativo a la respuesta al Partido Popular, que pedía reconsiderar una decisión anterior de la mesa en cuanto a una moción presentada sobre la gestión de los residuos electrónicos en nuestro país. El Grupo Parlamentario Popular había pedido que esa moción se presentara en la Comisión de Economía y Agenda Digital, argumentando que se trataba de una cuestión que tiene más que ver con la tecnología que con la transición ecológica. Ya en la mesa anterior nos habíamos pronunciado, en ese caso sin mayor debate, sobre la conveniencia de que, siendo una cuestión relativa a residuos, a gestión de residuos, se viera en la Comisión de Transición Ecológica. Hoy el debate se ha prolongado un poco más por la petición de reconsideración por parte del PP, que argumentaba que el senador que había solicitado presentar esta moción en la Comisión de Economía y Agenda Digital creía que era el ámbito adecuado por tener un componente importante de economía circular, de tecnología. Bueno, hemos intervenido varios miembros de la mesa en el sentido de que, si creamos este precedente de que los residuos electrónicos es una cuestión que se analiza en la Comisión de Economía y Agenda Digital, el día de mañana un senador puede pedir hablar de residuos agroganaderos en la Comisión de Agricultura y Ganadería o de residuos industriales en la Comisión de Industria, cuando efectivamente hay una legislación que precisamente en estos momentos está siendo objeto de tramitación ya en el Senado sobre la gestión de los residuos, que es una competencia del Ministerio para la Transición Ecológica. No es un tema, vamos a decir, crucial, pero sí tiene que ver con cómo intentamos organizar el trabajo de los senadores desde la máxima flexibilidad, pero al mismo tiempo intentando evitar que se generen precedentes que desvirtuarían por completo los ámbitos de trabajo de cada una de las comisiones. De manera que ha habido tres votos a favor de ese cambio a la Comisión de Economía y de Agenda Digital y cuatro votos en contra. Hemos llegado incluso a pronunciarnos sobre esta cuestión. Creo que no tiene mayor envergadura, pero quería darles traslado de la misma. Como seguramente saben, ha fallecido el senador de Esquerra Republicana, Miquel Audá, y con ese motivo hoy el Pleno comenzará con el habitual, por desgracia, minuto de silencio correspondiente a las víctimas de violencia de género. Pero habrá también un recuerdo para este senador, un recuerdo que compartirán tanto la portavoz adjunta de Esquerra, que intervendrá en el Pleno, la portavoz Mireia Cortés, se encuentra en el funeral hoy de este senador. Y también el presidente del Senado dirá unas palabras sobre el senador y en su memoria. Y a continuación tendremos 18 preguntas. También aquí quiero comentarles que ha habido un tema no crucial, pero que vale la pena tener en cuenta. Había una pregunta del Partido Popular destinada a ser contestada por el ministro Garzón, sobre la opinión del ministro Garzón en relación con la ganadería en nuestro país. El ministro Garzón ha dado positivo por COVID y es una ausencia que no había dado tiempo a comunicar, al contrario de las ausencias que están previstas desde la semana pasada, que son las del presidente, de la ministra de Industria y del ministro de Exteriores, que se encuentran en viaje oficial a la exposición universal en Dubái. El ministro Garzón ha dado positivo en COVID y, por lo tanto, no puede contestar a esa pregunta. El Partido Popular ha insistido en que, dado que está en el Pleno el ministro de Agricultura y Ganadería, que contestara este ministro. Pero este ministro no puede contestar sobre la opinión que otro ministro tiene sobre el tema. Y, en cambio, va a tener una interpelación, precisamente, sobre la defensa de sectores estratégicos, entre ellos la ganadería, que le formulará el grupo de Vox. Pero una cosa es la materia competencial sobre la agricultura y otra cosa distinta es la opinión que le pueda merecer al ministro Garzón nuestra ganadería como ministro de Consumo. Serán 18 preguntas y luego tendremos dos interpelaciones. Esta tarde tendremos dos interpelaciones donde, efectivamente, aparece esta interpelación al ministro Planas relativa a la defensa de sectores estratégicos de nuestro país, como es el caso de la agricultura. Y terminaremos hoy con una moción consecuencia de interpelación, anterior a las navidades, que tiene que ver con lo que se viene en llamar la autonomía estratégica de la Unión Europea, formulada por el Grupo Parlamentario Vasco. Mañana vamos a tener, por la mañana, en primer lugar, la votación telemática de la moción que hoy cerrará el pleno. Esa voción se vota a primera hora. En el momento que comencemos se abrirá el plazo para su votación. Tendremos el conocimiento directo, sin que se haya presentado ningún veto al respecto, de la modificación del estatuto del Gobierno de las Islas Baleares, relativo a los aforamientos de los miembros del Parlamento Baleares. Y luego, como proyecto de ley, nos llega la modificación del concierto económico del País Vasco. Aquí sí hay dos vetos presentados, un veto del Grupo de Vox y otro veto de Ciudadanos dentro del Grupo Parlamentario Democrático. Hay dos convenios entre comunidades autónomas, que, como saben, también es conocimiento directo por parte de la Cámara y seguirán las mociones correspondientes a anteriores interpelaciones y las mociones ordinarias. Por lo tanto, será un pleno que no creo que termine más allá de las cinco de la tarde de mañana y que se parecerá poco a los próximos plenos que tendremos, porque hay varias iniciativas legislativas del Gobierno que van a desembocar en cuanto pasen las elecciones autonómicas en Castilla y León y el Senado tenga, sin ninguna duda, una tarea importante durante lo que nos queda del mes de febrero. Por mi parte, nada más. Buenos días. El presidente del Partido Popular acaba de criticar hace unos momentos la ausencia, según él, reiterada del presidente del Gobierno en el Senado. Quería saber si puede garantizar que el presidente, por lo menos este mes, va a acudir a la Cámara de gestión de control. Gracias. Yo no tengo la agenda del presidente para todo este mes. Sé que la ausencia de hoy está plenamente justificada y es pública. Y también sé que, a lo largo de este anterior periodo de sesiones, el presidente ha acudido varias veces y que su intención es seguir cumpliendo con sus comparecencias en el Senado. Por lo tanto, no creo que haya en ese sentido ningún cambio respecto de lo que está siendo un compromiso cumplido por parte del presidente. Muy bien. Muchas gracias.